El presidente del Parlamento de Vanuatu, Marcellino Pipite, declarado culpable de corrupción por la Corte Suprema del país, firmó un decreto con su indulto. Según la decisión de la Corte Suprema del 9 de octubre, Pipite y otros 13 miembros del Parlamento fueron declarados culpables de soborno. La investigación reveló que muchos de los acusados habían aceptado sobornos de un millón de Batu, alrededor de 9 mil dólares, para ayudar a derrocar el gobierno anterior. En el momento de la sentencia el presidente de la Nación Insular del Pacífico Sur, Baldwin Losdale, se encontraba en una visita de trabajo en el extranjero, por lo que Pipite se desempeñaba como jefe de estado interino.Así, poco después del veredicto, aprovechándose de la ausencia de Losdale, Pipite firmó un decreto para indultar a todas las personas involucradas en el escándalo de corrupción. Decidí tomar esta medida para que el país siga unido y en paz, explicó su acción Pipite, informa AP, asegurando que firmó su indulto en interés de la nación. Los acontecimientos han creado una crisis constitucional para el presidente del país, que cuenta con una población de 275 mil personas. Losdale prometió encontrar una vía legal para solucionar ese desorden.